Con gran hermetismo se encuentran los profesores del Liceo Esteban Martínez en Bayona, Santo Domingo Oeste al ser cuestionados sobre la prisión preventiva impuesta al director de ese centro educativo acusado de violar a un estudiante, mientras que algunos alumnos expresan su sorpresa por las imputaciones hechas a Juan Mata e indicaron que no creen en eso. Los parientes de antes Se veía bien, tranquilo, o sea, en realidad me sorprendí cuando supo eso, no entiendo. Para mi opinión es mentira, porque yo cuando me inscribí en este centro educativo, el director fue muy decente, muy acorde con todo, normal. Y hay un par de jóvenes de aquí del barrio que han estudiado en esta escuela pública y nunca se me ha escuchado nada de eso. Él es un hombre muy serio, yo creo que él no está en eso, eso es algún daño que le quieren hacerle. Él es un hombre muy responsable con su trabajo y una excelente persona. Según los estudiantes, el pasado viernes el profesor fue apresado dentro del plantel, mientras que este lunes se le impuso prisión preventiva de tres meses, que va a cumplir allá en La Victoria.